Hola, hola, buenas noches, soy Wilber Luna de North Breeze Foundation. Hola, hola, buenas noches, soy Víctor Luna de North Breeze Foundation. Hey, Dios mío, bendiciones a cada una de las personas que se van conectando en esta hora y aunque es un poco tarde, nos encontramos contentos. Un saludo, Gabriela, Selenia, estamos felices aquí en casita, a cada uno de los que van conectando. Saludos, Ana, Deli, estamos aquí preparándonos ya para mañana, que será un día espléndido y poder llevar a cabo pues esta hermosa labor que Dios nos ha permitido desarrollar y servir. Gracias, gracias a cada uno de ustedes que nos dan corazoncitos, que nos dan like, que nos ayudan a compartir, que nos ayudan a hacer ese puente de bendición para todas las familias. Nos encontramos muy contentos con Víctor aquí, alistándolos para mañana poder llegar a nuestras familias, a nuestra comunidad, en cualquier área del estado de New Jersey y felices con todo lo que se está desarrollando allá en Honduras, también con todo lo que se pudo colectar y alegres con todas las familias. ¿Qué le puedes decir, Víctor, a toda nuestra gente que nos observa ahí? No, pues lo único que le puedo decir es de que nos preparemos para mañana. Mañana va a ser un día de gloria, un día de bendición. Consejos, mañana va a estar un poco frío, sí, pero sabemos de que el frío no los detiene porque hay mucha necesidad en nuestra comunidad. Mi consejo es que los que vayan a recoger sus alimentos vayan bien abrigados con sus gorros, sus bufandas, para que se protejan bastante del frío, porque si tienen zapatos para la nieve, pongan zapatos para la nieve para que no vayan a pasar mucho frío. Consejos, si tienen niños, si tienen con quién dejarlos, sería mucho mejor porque recuerden de que va a estar frío y cuando hay bastante comida, se les dificulta mucho a ustedes llevar los alimentos. Y no, los bendigo. Recordemos de que la bendición viene en abundancia y estamos para bendecirlos a ustedes. Y como dije la vez pasada, este es un tiempo de que nosotros nos preparamos. Nosotros recibimos la bendición para dárselas a ustedes. Los bendigo, los amo y la verdad es que Dios es bueno con nosotros. Bendiciones. Ahí está mi hermano, contento. Bueno, yo les estoy poniendo aquí la dirección para que para que ustedes puedan tener la mañana. Pues estaremos en West New York nuevamente. Será la segunda vez que estamos por ese lugar. Y pues muy contento pues de de llevar a cabo esta hermosa labor. Vamos a escribirle aquí New York. Vamos a ver llevar a cabo esta hermosa labor y servirle mi comunidad, mi comunidad, mi gente hermosa, como dice Sarita, mi gente hermosa, les dice a todos, ¿verdad? Que les amo tanto, dice. Bueno, ahí les postié para que en la parte de abajo puedan ver la dirección. Mi gente, estamos muy agradecidos. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y entonces, como dice mi hermano, ha sido bueno. Bueno, y sigue siendo bueno porque su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, ¿qué nos hace esmerarnos para servir? Es eso. Porque si Dios ha sido bueno con nosotros, ¿por qué no intentar hacer un poco de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque haciendo lo que Dios nos ha enseñado, nos hace tener paz, nos hace tener tranquilidad, nos hace sentirnos felices, nos hace sentirnos contentos con todo. Vea, porque no hay mayor satisfacción en el ser humano, es encontrar lo que a uno le apasiona. Cuando usted encuentra lo que a usted le apasiona, usted va a tener satisfacción. Porque eso fue lo que Dios tuvo cuando nos creó a nosotros. Dice que Él sintió placer cuando creó a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay satisfacción en lo que uno logra encontrar para desarrollar en la vida. Y nosotros nos encontramos así. Por eso es que hemos despertado tantas curiosidades de donde quiera que vamos. Y mañana estaremos junto al mayor de West New York. Estaremos junto a ellos y el ayuntamiento. Y creo que estará la policía. Estarán todos ahí sirviendo a la comunidad junto con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué siempre decimos esas cosas? Es porque siempre han escuchado de mi boca decir algo. Estamos para provocar unidad. Estamos para provocar unidad. Entonces, no importa quiénes somos. Eso es lo que expresamos. Entonces, lo que habita dentro de cada uno de nosotros es lo que vamos a reflejar a dónde vamos. Entonces, eso está provocando una diferencia. Entonces, estamos provocando. Buenas tardes, dice la flaca. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Perdón. Ya vio por qué me recetaron esta gafita. Porque leo una cosa y digo otra. Carmen, bendiciones. Vamos a ver Sandy Ortiz. Saludos a cada una de las personas que se van conectando. Jesse Martínez. Dios le bendiga. El mayor Gabriel Rodríguez. La verdad es una oportunidad hermosa de unirnos a esta hermosa causa o porque sabe que porque de eso se trata. Sabe que cada vez que nosotros hacemos cosas, lo hacemos juntos. Provocamos cosas dentro de nuestro interior para que se manifiesten en un mundo exterior. ¿Por qué? Porque lo que tú eres dentro de ti es lo que puedes manifestar afuera. Entonces, eso estamos haciendo, manifestando lo que habita en nosotros. Manifestamos es unidad, amor. Y de esa forma, bueno, vamos a ver, se conectó ahí. Allison, Mallorca, Suelen, Alvarenga. Saludos, mi gente hermosa. Vamos a ver Nancy. Buenas noches. Primera vez que los veo, dice Carolina Chávez. Qué alegría. De verdad, es una bendición. Derek Eduardo Corrado. Corrado, Mario Morales. Cada una de las personas que se va conectando. A ver, Víctor, si usted puede leer ahí. Bueno, cada una de las personas que se va conectando en esta hora. Vamos a ver Cristal. Jackie Núñez. Bendiciones. Vea, mi gente. Estuvimos cuando esta vez que estuvimos en Princeton. Me quedé muy contento, muy feliz. Fue un día grandioso sirviendo a esa hermosa comunidad. Fue primera vez que estuvimos. Y la verdad, bendecidos. Bendecidos porque, porque no se puede decir otra cosa. Porque nosotros somos bendecidos cada vez que le servimos a ustedes. O que le servimos a alguien más. Cada vez que usted ayuda a alguien más. ¿Sabe qué? Usted no bendijo a alguien más. Acaba de ganar una bendición para su vida. Porque hay veces que hay una dice. Ah, no, aquí bendiciendo a un hermano. Aquí ayudando a un hermano. Vamos a decirlo así como una mente natural. Como una persona natural que hablan así. Aquí bendiciendo a alguien más. Aquí sirviendo a alguien más. No cada vez que usted está haciendo eso. Lo que está haciendo es diciéndole a Dios. Gracias por bendecirme. Entonces tú eres bendecido cuando haces algo por alguien más. Entonces cada vez que uno hace algo por alguien más. Atrapa una bendición. Amén. Le arrebata a Dios una bendición de las manos para su vida. Y entonces eso estuvimos haciendo. Fue algo hermosísimo. Nos sentimos muy contentos, agradecidos. Con todo lo que Dios nos pudo dar en esa área de Princeton. Y la verdad que estoy muy contento. Hubieron muchas personas nuevas sirviendo. Y ese es el privilegio, el regalo de Dios que podemos tener. Llegar a los lugares donde Dios nos permite llegar. Y poder servir a la comunidad. Allá estuve con la persona que me llevó a ese lugar. Fue María Rodríguez. Una mujer impresionante, apasionada por ayudar a las personas. Fue la que me contactó. Y bueno, me llamó dos días antes. Y me dijo, vea, señor Luna. Yo tuve un sueño. Buenas noches, Aleida. Bendiciones, querida. Qué alegría verte ahí conectada todo el tiempo. Formando parte, siendo un puente de bendición. Igual tú eres y has sido el puente para que esto suceda en New York. Y de verdad, dadle gracia lo que de gracia hemos recibido. Dadle, dadle también no solamente eso, ¿no? Mi gente, sino que dad honra a quien honra se merece. Y tú fuiste el puente para que eso se manifestara en ese pueblo. Y hoy, pues, tuvimos la oportunidad ya de habernos conocido con parte del ayuntamiento de West New York y del mayor Gabriel Rodríguez. Que, pues, eso nació a causa de una acción suya. Ve, ¿qué cosas usted pudiera provocar? Ya ahí nació una pregunta. ¿Qué cosas usted pudiera provocar para que algo nuevo suceda? Porque usted puede ser el puente para que algo suceda en su pueblo o en su familia o en lo que Dios ha puesto en su vida. Muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas por miedo. Pero créame que cada vez que usted da un paso, usted acciona y mueve una fe que habita en usted. Ya puede ser su fe pequeña, pero simple y sencillamente accionar provoca algo en la existencia del ser humano. A mí me pasa eso. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué estamos haciendo mi hermano y yo en este momento? Cuando pusimos el celular, cuando agarramos el flyer, cuando empezamos a hacer el video, empezamos a accionar en fe. Cuando yo empiezo a hablar a través del celular, de una video llamada de Facebook Live y todo eso, estoy actuando en fe. Entonces estoy traiendo cosas a la existencia, estoy provocando cosas. Eso tenemos que hacer cada uno de nosotros, accionar cosas en fe. Entonces a nosotros, bueno, mi hermano estaba aquí justamente conmigo y recibió una llamada. Yo soy muy poco para estar en el teléfono recibiendo llamadas. Sí para hacer video, ¿verdad? Para eso soy number one. Pero créame. Pero recibí una llamada y esa mujer empezó a hablarme cosas. Y entonces su acción, su fe y su esfuerzo me llevó a ir a Princeton. ¿Por qué? Porque me dice, señor, vea que yo tuve un sueño esta madrugada y en el sueño yo lo miraba a usted llegando a Princeton con tres troc de alimentos. Y vea, y yo estoy para hacer lo que tenga que hacer para que usted pueda llegar a este lugar. Eso es fe. Eso es accionar. Ella no midió si yo le decía que no, que no podía, que no esto, no lo otro. Pero simple y sencillamente cuando tú tienes un sueño, el sueño te va a llevar a confesarlo, a creerlo y accionar. Entonces yo vi eso y yo dije, bueno, Dios hizo una señal. Yo no he ido a ese lugar, pero hay alguien de fe que se levantó y que tú le diste un sueño. Ya que porque a veces sabes, aquí le va mi gente, porque hay muchas veces que uno tiene preguntas. ¿Será que es de Dios o será que no? Y sabe que dice que cuando saludo Juan Santos, bendiciones, mi hermano. Si mañana estás disponible, por favor, mándame un mensajito. Vamos para West New York. Recuerdo que West New York fue la primera vez que tú fuiste con nosotros y fue un día grandioso. Pero volviendo al tema, ¿cuántas veces uno se cuestiona es de Dios o no es de Dios lo que me está pasando? A ver, Víctor, a ver si concordamos en algo. Muchas veces dice que cuando nuestro cuerpo duerme, nuestro espíritu ve la verdad. Claro, dice que es la única forma que a veces el espíritu de Dios. Dios se conecta con tu espíritu, porque ya que somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, pasan conexiones mientras dormimos. A veces Dios está trabajando nuestra alma y nosotros estamos en cosas de nuestro espíritu. Entonces a veces no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero vea qué interesante esto. Muchas veces Dios trata de hablarnos en nuestro caminar de día en día. Pero qué pasa que como estamos muy ocupados, nuestra carne, nuestro intelecto, nuestra mente no nos permite. Por estar ocupados, no nos damos cuenta. Eso no es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que papá hace cualquier cosa, así como nosotros hacemos cualquier cosa por nuestros hijos, para que no cometan errores. Para que no nos estrellemos. Así somos los papás. Hijo, por favor. Hijo, hágame caso. Mire, si usted se va para ahí, se va a meter a problemas. Yo no quiero que eso le pase. Vea, hay un Dios, hay un Padre espiritual que trata siempre de advertirnos. Y muchas veces usted tiene sueños de Dios. Si no es decir todo el tiempo, usted que no está viendo, tiene sueños de Dios, que Dios le dice, quiero hacer esto contigo. Voy a darte tal cosa, voy a hacer esto contigo. Quiero que me le des un mensaje a Julanito. Pero lo hace a través de un sueño. Porque Él entiende que cuando están despiertos, tu yo, tu ego, todo no te deja accionar. Pero cuando estás dormido, tu yo, tu ego y tu cuerpo están deshabilitados. En reposo, deshabilitados. Y es la única forma. Bueno, fluye. Y es la única forma que el Espíritu de Dios se puede conectar con nuestro Espíritu. Recuerde de que mi hermano hablaba de la fe. Y es bastante interesante que Él, que Papá Dios no te pide una fe grande. Dice que si tan solo tuviéramos, dice, la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríamos montañas. Y la verdad es que, como dice mi hermano, que cuando estamos dormidos, nuestro Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y es de ser la única manera que Él se va a revelar a nosotros. ¿Por qué? Porque el afán de cada día no nos deja avanzar o no nos deja tener una comunión íntima con Papá Dios. Y la única forma, como dice Él, es cuando estamos en reposo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está en reposo, nuestro Espíritu está activo. Siempre hay alguien que dice, y la Palabra de Dios lo dice, que el cuerpo se cansa, la carne se cansa, pero el Espíritu siempre quiere estar activo. Y entonces la verdad es que, levantémonos. Yo quiero saludar a Josecito que está ahí, dándolos like, dándolos corazoncitos. Te bendigo, José. Te bendigo, Jenny Anariva. Y la verdad es que es una bendición que tú nos estés siguiendo. Suelen. Lucy Vegas, buenas noches. Bendiciones. La verdad es que estamos aquí para cada uno de ustedes, para servirlos, para que seamos de bendición juntos. Recuerde de que, como ustedes aprenden de nosotros, también nosotros aprendemos de ustedes. Esta vida, yo siempre he dicho, esta vida es una escuela. Y todos los días estamos aprendiendo. Y la mejor escuela es ir a la escuela de Papá Dios. Y ahí es donde vamos a aprender para grandes cosas que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros. Es importante lo que dice un versículo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y entonces, Dios quiere mostrarles esas cosas grandes, pero por el afán, por muchas cosas que vivimos a diario, no apartamos ese tiempo para Dios. Pero este es el tiempo de empezar a apartar ese tiempo para Dios para que Él pueda mostrarnos esas cosas grandes que tiene para nosotros. Y ocultas, dice, ¿qué cosas no estamos viendo nosotros que están a la vista de nosotros? No, es interesante. Mi gente, pero estamos muy contentos. Recuerden, mañana estaremos en la 53.14 Broadway, West New York. Será un día grandioso para todos los que tuvieron la oportunidad de ver compartido con nosotros. La vez pasada que estuvimos en One New York, pues será en el mismo lugar y será una gran bendición servir a una comunidad, pues que ya tuvimos la oportunidad de estar allá y poder hacer este impacto de bendiciones, de poder aportar un granito. Un granito, vamos a decir, de fe, de esperanza a través, porque eso somos, eso es el equipo de Norwich, un equipo de un puente de fe y de esperanza para muchas comunidades, para muchas personas, para muchas familias, porque eso es lo que somos. Ese granito de fe, que es como un grano de mostaza, que crece de una forma impactante. ¿Por qué? Porque vamos de día en día, de lugar en lugar, provocando eso, provocando de que otras personas se unan a esta causa. Y recuerden que cada cosa que pasa a nuestro alrededor es necesaria, es necesaria. Las cosas buenas son necesarias, las críticas son necesarias. ¿Por qué? Porque en medio de esto, las críticas nos pulen, las críticas nos revelan cómo nos molestamos, qué cosas están tiernas, qué cosas necesitan madurar, qué cosas necesitan crecer en nuestros corazones. Todo eso nos ayuda a mejorar, volver a mejores personas, sacar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Por qué expresamos estas cosas? Es porque en nuestros corazones no solamente está poder ser el puente de llevarles alimentos, como Hell in the Way, que es la línea en que nos estamos moviendo hoy en día, ayuda en camino. Sino es que en medio de esto damos una palabra de esperanza. Las personas nos siguen, nos quieren, expresan ese amor por una razón, porque eso es lo que cargamos en nuestros corazones. Y eso es lo que queremos inculcar o dejar en el corazón de cada una de las personas que nos siguen. Ese grano de fe, de esperanza en medio de una de un tiempo de crisis, de tanta frialdad, de tantas situaciones difíciles. Es saber que si usted está viviendo situaciones difíciles, que hay personas también que Dios levanta. Vea, por mil, voy a decirlo así, por mil torcidos o mil personas con el corazón torcido que se levantan, hay uno que se levanta y hace la diferencia más que cualquiera de ellos. Pero quiere decir que cuando, cuando abunda las situaciones difíciles, sobreabunda la gracia de Dios. Sí, cuando abundan situaciones que son en contra de cada uno de nosotros, sobreabundan cosas buenas de Dios. Quiere decir que siempre se va a levantar un remanente mejor para cambiar cualquier situación que estemos viviendo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Personas que nos levantamos en medio de crisis, creyéndole a papá Dios y que podemos marcar una diferencia. Mi gente, nosotros estamos muy agradecidos con todo lo que Dios nos ha permitido llevar a cabo en medio de todas estas situaciones. Pues mañana, recuerden, estaremos junto al alcalde, junto al mayor Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez, qué nombre tan poderoso, Gabriel Rodríguez y el ayuntamiento, la policía y todos juntos sirviendo a la comunidad. Estaremos en ese lugar, se empezará la distribución a las 12 del mediodía, 12 del mediodía empezará la distribución. Y estaremos sirviendo juntos, marcando la diferencia, ayudando, aportando, haciendo ese impacto. ¿Para qué? Para que las familias en el estado, perdón, en el pueblo de West New York puedan recibir ese apoyo de 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 esta familia y de de parte del alcalde. Porque estamos haciendo este evento juntos, sí, el evento es juntos. ¿Para qué? Para que las familias puedan recibir todo lo que ellos necesitan. Estamos muy agradecidos. Dios ha sido bueno con nosotros y damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y vea, también ahí tendremos yaques, tendremos tasas de la organización de Norway Foundation. Si usted las necesita, texédenlos por inbox. Ahí está la información. También está mi número de teléfono. También de verdad son muy lindas. Recuerden, vea, es hermoso. MBF, familia también. MBF, esto representa mucho para nosotros. Es un orgullo portar estas yaques. Ya como pueden ver, a donde quiera que voy, yo siempre voy con ella. No me la pongo con un traje porque no combina, pero pero vea, yo me siento orgulloso. Nosotros nos sentimos orgullosos de tener nuestra jacket o nuestra suerte. Ese nombre tan poderoso que representa Norway Foundation. Recuerden, norte, norte representa es porque porque siempre la Biblia te dice alza tus ojos hacia el norte. Puente, porque allá en el norte estará tu bendición, porque puente bridge, porque nosotros somos el puente para el bienestar para alguien más, porque usted es el puente para bienestar para alguien más. Y la fundación, porque esa es la otra parte que complementa todo esto, una fundación, porque somos un equipo. Somos ese equipo que Dios levantó en ese tiempo para hacer ese puente de bendición para cada uno de ustedes y ustedes ser ese mismo puente para alguien más. ¿Por qué? Porque cuando nos unimos podemos hacer eso y más. Recuerde que un carbón solo no calienta tanto, pero si usted, Víctor, mi persona, Josecito, Mariana, Patricia, ¿Quiénes más? Adriana, Luisito, Elena, todas las personas, ya me aumenté el problema nuevamente, ya se me, Elena y todos se unen papá. Se lo asegura que ese carbón no solamente enciende, sino que da llama y puede expandirse por todos lados. Entonces eso hace una diferencia. Un carbón solo no hace tanto efecto, pero cuando se unen los carbones en un mismo sentir, ¿sabe qué? Eso produce un, se expande, produce temperatura a un nivel más alto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es uniéndonos, uniéndonos para servir, uniéndonos para poder impactar en otros lugares, uniéndonos para poder llegar a otras naciones, uniéndonos porque juntos marcaremos la diferencia. Eso ténganlo por seguro. Eso nos va a llevar a hacer otras cosas. A ver, Víctor, ¿qué le quieres decir a ellos? Bueno, ya mi hermano ya predicó. No le voy a seguir predicando. Solo los consejos que dije al principio. Mascarilla, bufanda, su gorro, llévese su buen yaque. Si tiene impremiables, pues también llévenlo, porque hay posibilidades de lluvia mañana. Queremos que estén bien protegidos sus zapatos, buenos zapatos, para que no se vayan a mojar. Y no queremos que pasen frío, la verdad. Sabemos que hay necesidad, sí, pero queremos que vayan bien abrigados, por favor. Yo los bendigo, los amamos y con todo, familia. Gracias, gracias, mi gente. Háganos un favor, ayúdenos a compartir el video. Y todos los que, pues, puedan llegar por allá, háganlo. Lo hacemos con mucho amor y cariño. Es una bendición poder servir unos a otros. Sí, lo que nosotros hacemos por ustedes, por favor, háganlo por alguien más. Háganlo siempre por alguien más. Así como Josecito, Mariana, Elena, Víctor, Victoria, Aleida, todas las personas que en cualquier lugar o momento. De verdad, Nieves, Ayer, pues, hay muchas familias. Perdónenme que a veces yo no me sé los nombres de los servidores o de todos los servidores. Y es muy difícil porque a veces me preguntan, ¿se acuerdan de mí? Y no es que yo quiero, es muy duro, son muchas las personas. Pero, mi gente, siempre recuerden una cosa. Esa. Dios puso amor en nuestro corazón por ustedes. Así es. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para servir a la comunidad. Y no solamente nosotros Dios puso amor. Sino en cada una de las personas que van a servir. En cada una de las personas que se unen a esa causa. Así es. Para servir. Dios puso ese amor en cada uno de nosotros. No es solamente en mí. El amor que Dios puso en mí se empezó a manifestar en cada una de las personas. ¿Por qué? Porque todos somos un carbón encendido. Y vamos a hacerlo con todo. Mi gente, bendiciones. Declaramos que tengan una feliz noche. Una noche declaramos una noche de paz, de amor, de armonía. Una noche que el que sufre de insomnio descansará. Una noche que tendrá sueños de Dios. Una noche que el que estaba enfermo, el que estaba deprimido, va a descansar. Una noche que van a ver cambios, que van a tener sueños de Dios, que van a sentir algunos que tendrán sueños, que ángeles descienden a sus hogares y que traen nuevos mensajes, que ángeles mensajeros van delante de la presencia de Dios y cambian tu destino. Vamos a declarar, vamos a descansar en eso y vamos a declarar que el que esté enfermo se va a sanar y que por cualquier razón tú tendrás el descanso de Dios en tu vida. Bendiciones, bendiciones mi gente, les amamos mucho y les vemos mañana. Será el mejor día de nuestra vida. Si hoy fue mejor, mañana será espléndido porque en Dios recuerde que todas las cosas son nuevas cada día, porque en Dios hay nuevo. Todo, todo, todo el tiempo Dios está creando, todo el tiempo. Vea, si viviste frustración hoy, recuerda que simple y sencillamente te voy a dejar con este pensamiento. Tu presente no determina tu mañana, pero tu presente es el regalo que Dios te da hoy. Tu presente es el verdadero regalo que Dios te da hoy, Víctor. Entonces, ¿cómo puede cambiar tu futuro? Es que te des cuenta y si estás ahí en una crisis y me estás viendo en este momento y tenés una crisis y estás teniendo pensamientos que no son correctos, yo te voy a pedir en este momento, porque esto lo acabo de sentir fuerte en mi espíritu. Decirle, Señor, ayúdame a cambiar mis pensamientos. Esto lo siento bien fuerte ahora mismo. Ayúdame a cambiar mis pensamientos. ¿Por qué? Porque el presente puede cambiar tu futuro. El futuro de las personas está cambiando constantemente por las decisiones que están tomando en el presente. Porque el regalo mejor que te puede dar el Espíritu de Dios es el presente. No es el ayer ni el mañana, porque el presente está ligado a tu futuro. Entonces, si tu futuro puede cambiar, es exactamente con lo que estás viviendo hoy. Entonces, ve, descansa y entrega en manos de Dios tu presente. Y decirle, Señor, ayúdame a cambiar mi presente con alegría, con paz y con gozo. ¿Por qué? Porque eso va a determinar tu futuro. Así que bendiciones, mi gente. Nos miramos mañana. Será un día grandioso. Será el día perfecto de Dios para nuestras vidas. Les amamos mucho y hasta mañana. Bendiciones.